te voy a mostrar qué pasa con nuestras arterias cuando nosotros no comemos de forma saludable comemos mucha gracia un animal mucha golosina muchas cosas dulces y mucha comida chatarra cuando las arterias se estrechan porque tienen grasa dentro entonces el corazón empieza a trabajar de forma más forzada hasta el momento que el corazón dice no puedo más y se para señores es así literalmente pues mira esta es una arteria normal totalmente limpiecita como tú la puedes ver ahí pero si tú sigues comiendo entonces de forma inadecuada en la arteria se empieza a acumular grasa creo que tú lo puedes ver ahí amarillo esa parte amarilla se pega en las paredes de las arterias y si seguimos y no cambiamos nuestra forma de comer entonces se pone así miren se va estrechando y después si nosotros seguimos comiendo de esa forma va a pasar esto lamentablemente ahí pueden ver ustedes la arteria casi está tapada y tu corazón entonces hace mucho empezó a sufrir es un llamado a la conciencia tenemos que cambiar nuestra forma de comer si queremos cuidar nuestro corazón